Hola, buenas tardes. Yo soy Andrés Arevalo y en este tutorial voy a intentar daros una serie de pautas para que podáis estudiar desde casa. Estudiar es un proceso que va de lo más sencillito, de lo más simple a lo más complejo. Así que lo primero que vamos a hacer es estudiar definiciones cortas. Luego pasaremos a estudiar definiciones un poco más largas que pueden venir en los esquemas y una vez que llegamos a dominar esto ya podemos estudiar cosas mucho más complejas en libros de texto. El estudio debe contener dos componentes. Por un lado está la memorización, memorizar las cosas y por otro lado está la comprensión. Hay que comprender lo que se estudia. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos vale de nada memorizar como papagayos sin comprender las cosas. Pues yo lo que voy a hacer ahora es daros una serie de pasos para que podáis estudiar memorizando pero a la vez comprendiendo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo concreto. Son tres definiciones que me quiero estudiar y ahora mismo voy a prescindir de esta. Primera y también voy a prescindir de esta tercera. Y aquí tenemos este ejemplo de interaction. Eleven things need to adapt to their environment. Bueno, los pasos que tenemos que seguir para estudiar esta definición son los siguientes. Primero, leemos la definición tres veces. O dos o cuatro, lo que necesitemos y lo que creamos conveniente. En segundo lugar, tenemos que mirar las palabras que sean nuevas o las palabras que a mí me causen una dificultad. Mirad, en este caso tenemos la palabra environment, que quiere decir el medio ambiente. Esta palabra porque es difícil, porque es larga y porque es complicada de pronunciar. Bueno, en este caso cuando haya palabras largas y que me causen dificultad, yo lo que haría, mi consejo es que las pronunciáramos por trozos. Entonces, así nos va a ser mucho más sencillo. Tenemos environment. El siguiente paso es decir la definición en voz alta. Decirla sin mirar el cuaderno, sin mirar el esquema y sin mirar el libro. Hasta que se me quede, hasta que se me quede en la cabeza, en la memoria. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y qué le pasa a mucha gente? Que se cree que se sabe la definición, pero en realidad no se la sabe. Simplemente se la ha leído. Y entonces eso no es estudiar, eso es simplemente leer. Tengo que saberme la definición, tengo que dejarla grabada en la memoria, en la cabeza. ¿Vale? Y ya por último, el cuarto paso sería, pues, continuar estudiándome la siguiente definición y siguiendo los pasos que he explicado ahora. ¿Y una vez que he terminado esto, qué hago? Pues es muy sencillo. Realizo el resto de las tareas ya he estudiado, pues, hago la tarea de inglés, de matemáticas, de lengua, del resto de las asignaturas que tenga. Y antes de meter los materiales en la mochila para el día siguiente, ¿qué es lo que hago? Pues compruebo, primero, que está todo el material que voy a necesitar, agendas, cuadernos, libros, y repaso una última vez mentalmente lo que me he estudiado. Y así compruebo, pues, realmente que el estudio ha servido y que me he aprendido las cosas bien. Por último, me gustaría daros unos consejitos extra. Estos consejos son opcionales y desde luego los podemos hacer si nos queda tiempo y si nos queda ganas de aprender. El primero es escribir las definiciones en un papel. Lo he dicho antes, si tenemos tiempo, oye, pues, no estaría mal. Y además así me quedo con la escritura de las palabras, cómo se escriben. El segundo consejo es visitar el blog de nuestro curso. ¿Por qué es interesante visitar el blog? Porque ahí tenemos un montón de información, también para los padres, pero todo lo que vamos estudiando, de todas las asignaturas, lo vamos colgando ahí. Entonces, es un soporte visual, es una ayuda que nos puede servir muchísimo a la hora de estudiar y de comprender lo que hemos visto en clase. Y por último, sería conveniente, sería interesante repasar al día siguiente, antes de ir al cole, cinco minutitos mentalmente, y así compruebo que lo que he estudiado, lo he estudiado bien porque lo retengo en la memoria. Y ya para terminar, me gustaría que reflexionaseis. ¿Para qué es importante o por qué es importante estudiar todos los días? Pues es muy sencillo, porque a la hora del examen no tengo que pegarme la panzada de estudiar, sino que ya al haber hecho este trabajo todos los días, al haber hecho algo diariamente, pues el sacar buenas notas me va a ser mucho más fácil. El día antes del examen, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente repasar un poquito, porque los exámenes van a estar compuestos no solo de las definiciones del día, sino de muchas más cosas. Y aparte, es importante pensar que a medida que avanzan los cursos, hay más materia, las cosas son más difíciles, y cuanto antes nos acostumbremos a estudiar, antes empezaremos a sacar buenas notas y cogeremos este hábito.